¿Cuál es la posición del PAN? ¿Es renovación total, renovación parcial del Instituto Electoral? Primero decirte que lo que el PAN siempre ha buscado es el fortalecimiento de las instituciones. Debemos de ver esto con plena responsabilidad. No podemos tener un doble discurso dependiendo de las circunstancias y de los resultados electorales, y así lo digo en el caso del movimiento ciudadano. El proceso electoral ya pasó. Tenemos que ver cómo construimos y cómo fortalecemos al Instituto Electoral. El candidato de movimiento ciudadano en su momento tenía dos grandes amigos dentro del Instituto que se llevó hasta Cuba, a un viaje que después se trató de justificar de manera personal, y luego la relación estaba en un negocio, en un día privado. Pero también el presidente del PAN estaba metido. A eso me refiero, por eso lo debemos de tomar con responsabilidad. Nosotros entendemos que el resultado electoral del pasado proceso, los ciudadanos decidieron, en su mayoría, darle el triunfo a otro partido político. Nosotros no podemos decir que los ciudadanos no tuvieron la razón. El PAN en su momento lo ha dicho, el Instituto Electoral ha tenido claroscuros, hemos sido muy claros, presentamos denuncias de gastos de recursos, de desvío de recursos, hemos pedido que se pueda llegar a la anulación o cancelación del proceso electoral cuando se rebasan los topes de campaña, porque claramente hubo exceso de recursos económicos en este proceso electoral. Pero no podemos hablar según nos vayan a fiesta. En independencia del resultado electoral, debemos de hablar con seriedad. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado otro candidato? Entonces, si estaríamos de acuerdo o no con el Instituto, yo creo que en independencia del resultado debemos de tener una posición clara con el tema del Instituto, que es la que el PAN está analizando al interior del grupo. ¿Cuál es esa posición clara? ¿Que continúe Tomás o no? Bueno, de entrada lo que queremos es fortalecer al Instituto. El PAN impulsó esta creación de esta comisión que esperemos nos dé mayores luces, mayores elementos a los grupos parlamentarios, porque así lo establece en este momento la ley. El PAN impulsó esa comisión para que se integraran un grupo de ciudadanos, donde por cierto hay quienes te han propuesto a ti para que integres esa comisión. Y veremos cómo le hacemos para fortalecer al Instituto. No podemos buscar fortalecer a personajes, a caudillos o a institutos políticos. Lo interesante es fortalecer a un Instituto que dé certidumbre a los ciudadanos, que su voto se respeta, que dé certidumbre a los partidos políticos. Eso es lo fundamental. Si perdemos esa visión de acuerdo a cómo nos vayan los procesos electorales, definitivamente no vamos a poder tener una posición clara, seria y responsable. El PAN estará buscando, de entre aquellos que se inscriban del lunes, del día de hoy al próximo jueves, y que sean analizados en esta comisión y que propongan a los grupos parlamentarios, de ahí estaremos tomando una decisión. El proceso electoral ya pasó, no nos podemos acomodar el Instituto de acuerdo a nuestras conveniencias, y eso es lo que está buscando el Partido Acción Nacional, y por eso habremos de ser responsables en ese sentido. Hugo Lula. Yo quisiera puntualizar, nosotros no cuestionamos el resultado de la elección, nosotros lo que cuestionamos es el cómo se llevó a cabo la elección, el cómo se jugó el partido, si lo quieres ver así. El resultado evidentemente, los jaliscienses votaron mayoritariamente por quien hoy es gobernador del Estado. El Instituto no inclinó la elección, ¿no? No, más que inclinar elecciones, el Instituto o el ámbito, pero, no, claro que influye en el resultado, no, pero en el proceso sí, y el proceso de cómo se llevó a cabo la elección, pues pudo haber modificado el resultado, y lo digo porque nos pegó a todos, digo, Miguel, no sé por qué no menciona el caso de Alberto Cárdenas, que fue uno de los casos más sonados, donde también la elección de Guadalajara estuvo lleno de irregularidades, donde hubo exceso de recursos, donde el gobierno del PRI de Guadalajara operó de manera directa en la campaña apoyando a Ramiro Hernández, pero eso que vivimos, insisto, es como ver un partido de fútbol y ver un pésimo árbitro que no saca las tarjetas a tiempo, que expulsa de un lado y del otro lado no expulsa, que marca penales de un lado y del otro no, y que después de eso salgas y digas, pues volvemos a jugar el partido de la revancha, pero con el mismo árbitro cargado, ¿no? Entonces creo que lo que nosotros estamos cuestionando no es el resultado, sino la necesidad de elevar el nivel del instituto, jamás nos podemos enredar en temas de ciudadanización o no, porque todos somos ciudadanos, nosotros hablamos de árbitros neutrales, lo que yo dije, y lo repito textualmente, son árbitros neutrales, que no tengan abajo del saco la camisa de algún partido, de algún color político, de algún grupo de interés, mira, a los partidos políticos les cuesta un montón de trabajo, les sale zarpullido cuando les decimos que nos vayamos a la neutralidad y que juguemos la elección por las capacidades y las propuestas y las ideas de cada uno. Oigan, a ver, se me acaba el tiempo. Me preguntan a través de las redes sociales que dónde está el presidente del PRI, y lo aclaramos desde el primer momento, se invitó a Hugo Contreras por medio de Lucy, su jefa de comunicación social, nunca confirmó su asistencia, pero vamos haciendo algo. Armamos otra mesita y le volvemos a invitar a Hugo Contreras, por supuesto, y nos sentamos aquí los cuatro. Probablemente, ya que mi productor ahorita vea tiempos, y no sé, en una semanita, semana y media, de algo, a ver cómo andamos, y nos volvemos a sentar. Con mucho gusto. Le repetimos la invitación a Hugo Contreras, ¿les late? Oye, pero entonces no van, me quedo con la idea de que el pacto por Jalisco está tan vivo como el Atlas en la liguilla. Ojalá esté vivo, porque le hace falta a Jalisco una serie de reformas importantes. Digo, no podemos jamás alejarnos de eso. Por el bien de Jalisco, ojalá lo siga y ojalá el gobierno tenga la capacidad de armarlo. Lo importante será, Pablo, que los distintos actores se quieran sentar en la mesa. El PAN está puesto para construir instituciones fuertes y generar condiciones en el Estado. Señor, muchas gracias. Me tengo que despedir. Nos escuchamos mañana a partir de las 6.45. Gracias a los... Para poder construirlo en el país, gracias a todos.